¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como sabéis, yo también hablo mucho del tema de Shakira, Piqué y bueno, todos estos asuntos y sigo un canal que se llama El Gordo y la Flaca y también están hablando de Kane Middleton. Evidentemente todo el mundo está hablando de Kane Middleton, creo que es la noticia de la semana, del mes y casi del año. Y vamos a ver exactamente qué dicen porque en vez de hablar solo del tema canceroso, informando o viendo las posibilidades de cura y demás, como es lógico, y veo normal, están hablando todavía de que también estaría sufriendo, ya no solo por eso, por el cáncer, sino por el tema de Rob Humbery de nuevo. O sea, insisten con eso justo cuando se acaban de enterar, nos acabamos de enterar de que tiene cáncer. Así que mi gente, si os parece, vamos a reaccionar a este clip. Así que comenzamos. Así que vamos a ver qué es lo que dicen desde El Gordo y la Flaca y es que parece ser que Lili, no me acuerdo cómo se llamaba él, la verdad, pero bueno, vamos a ver exactamente por qué Raúl de Molina afirma que Kane Middleton no solo sufre por el cáncer, creo que es él, Raúl de Molina creo que es el, al que le dicen El Gordo, ¿no? Del Gordo y la Flaca. Así que vamos, y además hablan con una experta en realeza británica que confirmaría que esto podría ser que desde el año 2018-19 se está hablando de Rob Humbery y que esto es una realidad, independientemente de que haya salido esta noticia, que esto no va a tapar una cosa, una noticia no tapa la otra. Es decir, que sí, que tiene cáncer y todo lo que queráis, pero que el príncipe William, que podría haberle sido infiel, ¿no? Yo aquí en el programa hace un par de días atrás porque tengo una fuente que es una fuente que es íntima, amiga de la familia, de la mujer que se está hablando. Vamos en vivo otra vez con la experta en realeza, Gabriela Morales, a Londres. Esta vez vamos hasta México, mi querido Raúl. Ah, está en México, perdón. No está en Londres, está en México. Adelante. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Justo, bueno, estaba al aire con Óscar Marcela Gutiérrez. Pues ella vive en Londres, ella y yo somos periodistas de mucho tiempo, corresponsales, y pues sabemos perfectamente bien lo que esto implica. Y bueno, pues esto les devuelve la credibilidad que habían perdido por lo de la foto que decías, Raúl, que es hora que no entendemos por qué lo hicieron, nunca lo sabremos, pero hoy ya tenemos la certeza de que el equipo de prensa del Palacio de Kensington no es que fueran torpes, no es que fueran malos, la estaban protegiendo. Sí, hombre, ahora entendemos que la estaban protegiendo y no solo a ella, sino a sus hijos, por ende, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que hay porque no se queda aquí la cosa, ¿no? Sino que vuelven a R.K.R. con el tema de Rosamuri. Protegiendo a toda costa para que fuera ella quien dijera cuando se sintiera lista lo que tenía y lo que estaba pasando. Gabriela, aparte de esto, y es triste decir esto en este momento, tú sabes lo que está sufriendo ella también con el problema de lo que se ha hablado ya por meses, de que en el medio de esta operación, el esposo de ella se decía que andaba con una que era conocida de ella y hasta amiga de ella. Así es, este rumor ya tiene varios años, Raúl, desde el año 2019, que ellas eran muy amigas, se dejaron de hablar, no se conoce el motivo. Por ahí salió un video un poco shady, que se veía oscuro, y que donde se supone que era él quien la estaba besando a esta amiga, Rose Hanbury, nunca hubo una certeza, no es claro que fuera el príncipe William. Ella además, quiero decirte que es esposa del Lord Grey Chamberlain, de la reina Isabel II, y que hasta hace... Claro, es que lo raro de todo esto es que se están dando muchos condicionantes para que esto pudiera suceder. Es decir, es que los dos están emparejados, ¿no? O sea, sería esto terrible, tremendo. Un año, pues tenía un puesto ceremonial, este es un puesto que se va heredando por generaciones, y de hecho el hijo de esta pareja, de los marqueses de Conmondeley, fue uno de los... Vale, Conmondeley, ya no digo macho Mondeley, ¿vale? Los pajes de la coronación del rey Charles III, y que, por supuesto, invitarlo de pajes... Uno de los hijos era de Rose Hanbury en la coronación de Carlos III como rey. Sí, claro, era una forma de, a la prensa británica amarillista, decirle aquí no hay infidelidad. Entonces, que se comenta, digamos, en los cafecitos de Kensington, pero no es más que un chisme. No, espérate un momentico, esto lo confirmé yo aquí en el programa, hace un par de días atrás, porque tengo una fuente que es... Raúl de Molina está confirmando que sí hubo, que sí hubo infidelidad. Una fuente que es íntima, amiga de la familia, de la mujer que se está hablando. Por eso yo tomo este tema, porque esta mujer que es tan querida, Kay Middleton, que ahora finalmente sale del diagnóstico de cáncer, y si esto está sufriendo ella el doble, y se puso peor por todo lo que lleva sufriendo durante más de dos años o un año y medio, que se está hablando de esto. Guau, dice que estaría peor, claro, por el tema de la infidelidad, estaría peor de lo que ya lo está por el tema del cáncer, ¿no? Bueno, Raúl, primero que todo, si tú lo tienes súper confirmado, este, vamos, entonces, te creo sin ningún problema, pero creo que al final de cuentas se les está cayendo todo encima, no solamente el rey tiene cáncer, no solamente la princesa de Gales, pues como te decía el médico, puede ser cualquier otra cosa abdominal, aunque sea preventivo, pues no tiene las certezas absolutas, ¿no?, de que se vaya a recuperar. Yo confiaría y creo que todos esperamos que así sea, pero hay otro miembro de la familia real extendida, en este caso Sara Ferguson, la duquesa de York, que aunque ya no es parte de la familia de forma oficial, pues ella también, madre de las primas del príncipe William, pues tiene cáncer y esto habla de la altísima incidencia. Sí, es verdad que ella no forma parte de la realeza, pero forma parte de la familia y guau, están en cuadros totalmente, porque fijaros, al final, ahora que ya se sabe, William me imagino que lógicamente la gente entenderá que William tiene que suspender cualquier acto para quedarse con los niños, porque Kate se siente mal y los niños están llorando y, a ver, la preocupación es evidente, ¿no?, y si un día se encuentra muy mal, pues ese día no va a ir a ese evento. Y como pasó con Constantino de Grecia en ese primer aniversario de su fallecimiento y no acudió, pese a que no se iba a dar a otras circunstancias de ese calibre, ¿no?, de que fuera de la monarquía de Grecia y de España, van a tu casa a pocos kilómetros y no apareces por allí, evidentemente ahora sí entendemos por qué no fue. Y ahora sí entendemos que va a hacer menos actos oficiales, que los va a hacer más cortitos, que, digamos, ahora sí se puede adaptar su agenda a las circunstancias que hay actualmente en la Casa Real Británica, porque ahora sí vamos a entender que se suspenda. Es verdad que cada vez que se suspenda algo va a dar que hablar el hecho de que, uf, por motivos personales, uf, ya estamos, ya estará mal Kate, ¿no? Eso es verdad, hay que coger con pinza, pero yo recomendaría a la Casa Real Británica, en tal caso, que hagan los menos actos posibles, ya está, el William me refiero, ¿no? Y si tienen que tirar de Camila o de quien sea, pero que tiren de otros y de la princesa Ana, de quien sea, pero que ya está, o sea, se entiende, es una circunstancia de varios meses que quizás no vaya a alargarse mucho porque es preventiva, con quimioterapia preventiva, y eso puede significar que es por si acaso y que quizás no revista tanta gravedad como se podía pensar en un principio del impacto del shock de tiene cáncer, ¿no? De la situación de salud, por supuesto, lo que dices hace todo el sentido, ¿no? Es una mujer que tiene que aguantar mucho, que tiene que aguantar dimes, diretes, que tiene que aguantar señalamientos desde Montecito, California, por parte de su cuñado y de su concuña que la han atacado incesantemente en libros, en documentales, en entrevistas, que son el príncipe Harry y Meghan Markle, y si existe esta situación, como lo decíamos, pues invitan al paje, al niño para calmar la situación, pues de cualquier manera es una mujer que aguanta más de lo que puede, yo quiero saber si cualquiera de nosotras podría vivir en el ojo público con el escrutinio, una enfermedad, siendo señalada por todo el mundo, entonces... Y ha sido mirada con lupa de arriba abajo, lo que pasa que era tan importante lo que estaba diciendo Kate Middleton, que no se ha dicho nada, que si del pelo, el ojo, la cara, que si está más gorda, más flaca, más no sé qué, realmente no se ha hablado de eso, lo que nos ha impactado es el mensaje, es verdad que el vídeo se ve bastante bien a la clara, que está como siempre, evidentemente, quizás un poco menos arreglada del habitual, porque era para dar un mensaje desde su casa, no tenía necesidad de arreglarse como para un evento con un sombrerito y lo típico que suele hacer, pero era un anuncio muy natural, ¿no? Esto la fortalece como figura pública, eso sí te lo quiero decir, así como ha subido la popularidad del rey desde que hizo su anuncio de cáncer, ella ya es popular, ella es la persona más querida de la familia real, con esto, bueno, está blindada de cualquier otra acusación. Bueno, aquí ha habido una especie de corte, retoman el tema. Sí salió casi de inmediato a hablar de su diagnóstico, sin embargo, la princesa de Gales esperó mucho más tiempo, eso es algo protocolar de la casa real por las posiciones o algo muy personal de cada quien. Él es jefe de estado y constitucionalmente está obligado a decir si está enfermo, no de qué, pero él tiene que salir a decirle a la gente... ¡Guau! Está obligado a decir de que está enfermo, Ricardo. Si no va, si cancela un compromiso, ¿qué era lo que hacía? No tiene la necesidad o la obligatoriedad, mejor dicho, de decir qué tipo, pero sí de decir, oye, me tengo que ausentar con el motivo de que estoy enfermo. También la reina Isabel, no están obligados constitucionalmente a decir de qué. ¿De qué? Ella nunca lo dijo, pero él quiso salir justamente porque está cambiando estas formas... Sí, digamos, está queriendo, digamos, estar por encima del protocolo y yo quiero decir hasta aquí algo más de lo que se me tiene prohibido, ¿no? Pues está bien. ...protocolarias de ser más prudente o más discreto como lo era su madre. Él es un libro abierto, él es un hombre que históricamente como príncipe de Gales dice lo que piensa, no se calla nada, hace sentido con él. Pero la pregunta es si están protegidos a la privacidad y a la intimidad tanto de sus finanzas personales como de sus expedientes médicos o de cualquier otra situación que se considere privada o íntima. La diferencia de que él lo haya hecho es que es jefe de Estado. Gabriel, a lo mejor no lo puedes haber dicho. Lo que pasa con Kay Middleton y lo que esta mujer tiene que hacer porque la gente se piensa que es un trabajo fácil ser parte de... No, no, para nada, para nada. No creo que la gente se piense que es un trabajo fácil. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? No, es que todo el mundo quiere ser reina. Cuando hemos hablado de la reina de Leticia, perdona, ¿quién quiere ser reina y quién quiere ser rey? Yo valoro muchísimo mi privacidad, valoro muchísimo poder ir a un parque con mis hijos y sí que voy a tener toda la ropa del mundo, las mejores casas, pero ¿para qué? Si no la puedo disfrutar a mi manera, con mi gente, a mi libre albedrío, pues no, no me compensa. La realeza y es el trabajo más difícil del mundo para una mujer como ella. Sí, total. Pero por otro lado, te das cuenta de una cosa, de lo que está pasando ahora. Ella tiene cáncer. William, los problemas que tiene, que se habla de la FEAR. El rey Carlos, con cáncer... Insiste con el a FEAR, ¿eh? Camila, que era la mujer en un momento más... Yo diría que la gente no la quería como reina, es la que está manteniendo el palacio en este momento. Bueno, en este momento está de vacaciones. En este momento, es curioso, pero precisamente en este momento ni está con su marido y no está... O sea, sí, ha hecho varios actos oficiales, pero al igual que el príncipe William y se ha ido de vacaciones en el peor momento. O sea, yo estoy flipando. Ella es el bastión que está sosteniendo a la familia real británica porque precisamente el príncipe William tendría que ser el segundo de a bordo del rey, pero claro, como estaba apoyando a Catherine, pues no estaba cumpliendo con todos los roles que se esperaban de él. El tema es que no nos decían nada y creo que hoy todo hace sentido. Hace sentido el tener la noticia, el asumirla, etcétera, ¿no? Ahora entendemos por qué no salían. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por toda la información que nos diste. Un placer. Bueno, pues nada, tiene dos problemas según Raúl de Molina. Kay Middleton, primero el cáncer, que bueno, parece ser que el hecho de que sea preventiva, lo hemos comentado en otros de los vídeos del canal, hace que tengamos esperanza de que Kay Middleton simplemente es por prevención, la propia palabra lo dice, ¿no? De que quizás esté cogido bastante tiempo gracias a esa cirugía abdominal. Y con respecto al tema de Rose Hambury, pues sigue coleteando. De hecho, el propio Raúl de Molina confirma a esta experta, Gabriela, en Casa Real Británica, a que, o sea, le ha dicho claramente que él lo confirmó hace pocas semanas, de que, bueno, por parte de alguien del entorno cercano a Kay Middleton y al príncipe William, está confirmadísimo que ha habido una afer entre Rose Hambury y el príncipe Guillermo. Mi gente, esto es lo que os puedo contar por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más novedades. Un saludo. Un saludo.